Adelante Nayeli Ok, pues muy buenas tardes el día de hoy yo voy a ser su moderadora mi nombre es Nayeli Sánchez y pues es un gusto para nosotros que estén en este seminario de formación para el desarrollo sostenible a continuación daré la bienvenida y las recomendaciones para los participantes ok, buenas tardes estimados participantes para la coordinación de tecnologías y la coordinación estatal de la Red Internacional de Promotores ODS Capítulo México es un placer darles la más cordial bienvenida a este segundo día de actividades del seminario de formación para el desarrollo sostenible camino a la especialización se les solicita mantener la cámara activada y el micrófono desactivado en la medida de lo posible en caso de tener alguna duda se les solicita hacer uso de la herramienta levantar la mano se les solicita dirigirse en todo momento con respecto a sus compañeros y al equipo operativo ok, daré a continuación la presentación de los trabajos del día iniciando formalmente los trabajos del día me permito presentar a nuestra líder por la sostenibilidad de hoy Rocío Milagros Collantes González daré una presentación de lo que es nuestra ponente ella es licenciada de Relaciones Internacionales de la Universidad de Panamá en el año 2011 obtuvo su posgrado internacional de cambio climático negociaciones climáticas internacionales del Fondo Verde Huallanco, Perú en el año 2016 como becaria de la Organización de los Estados Americanos coordinó el programa de inserción laboral en la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles de la Universidad de Panamá en el año 2013 para encontrar empleo a los estudiantes y graduados a través de los ministerios, instituciones, agencias y empresas que conforman el Estado Panamá recibió tres veces la medalla Octavio Méndez Pereira 2015, 2016 y 2017 en la categoría cultural representando como delegada juvenil en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá en el Día del Estudiante a su vez representó a los jóvenes líderes de la Carta de la Tierra como delegada juvenil en el Quinto Foro de Jóvenes de las Américas en conmemoración de la Quinta Cumbre de las Américas en el año 2018 y pues bueno, muchas gracias bienvenidos a todos ustedes la escuchamos este ponente, por favor Buenas tardes a todos ¿Me escuchan perfectamente? ¿Sí? Sí, es correcto Adelante Muchísimas gracias a todos la Red Internacional de Productores OES México con el compromiso de Carta de la Tierra primeramente antes de empezar mi ponencia quiero expresarles mis sinceras felicitaciones a José Cruz Figueroa porque él no solamente apoyó a la Red Internacional de Panamá en las actividades sino también en las actividades de Carta de la Tierra conmigo hace un año y medio y la cual hasta el día de hoy lo sigue haciendo José, te felicito y es un honor estar aquí con ustedes en el día de hoy compartirles sobre los objetivos de desarrollo sostenible el significado de lo de este 7 energía asequible y no contaminante y la relación que tiene con Carta de la Tierra continuamos entonces con la actividad pasando la presentación porfa la siguiente ahí bien pero antes de yo hablar de objetivos de desarrollo sostenible sobre todo el 7 energía asequible no contaminante creo que es necesario de que les hable a ustedes sobre los objetivos de desarrollo del milenio porque evolucionamos a objetivos de desarrollo ODM a objetivos de desarrollo sostenible no creo que es necesario para que ustedes tengan una introducción del tema ok bien empezamos entonces como ustedes saben los objetivos de desarrollo del milenio se crearon en el mes de mayo del 2000 que constaba de 8 objetivos como podrán usted observar en la pantalla no es tan profunda como los objetivos de desarrollo sostenible pero que pasó ahí antes de que se cumplieran las metas supuestamente iba a ser hasta el año 2015 ciertos países se quejaron porque los ODM eran muy ambiguas esas fueron las razones la otra porque ciertos países escogieron entre 1-2 ODM y 3 porque sentía que no llenaba las expectativas entonces hubo polémicas porque se hablaba de igualdad de oportunidades para el hombre y la mujer por ejemplo pero no decían de qué si era algo laboral era algo académica y así que implicaba el problema entonces cuando hablamos del tema de medio ambiente sano y seguro ok y qué pasó con el cambio climático la energía ilógica los gases invernaderos entonces cuando hablamos de extrema por ese delambre y qué pasó con los demás puntos en materia social cultural y económica entonces y la parte de mejorar la salud de la maternidad y qué pasó con el resto qué pasó con el resto de las enfermedades porque ahí también se hablaba del VIH-SIDA pero no en sí un panorama de salud que es lo que se maneja a nivel mundial entonces en vista de situación el doctor Juan Lía Shelby el coordinador del mundo que queremos 2015 en el año 2011 impartió la encuesta que ustedes habrán visto la encuesta a mi mundo que hoy en día es la encuesta a mi mundo 2030 entonces de ahí aplicó entre 230 mil millones de personas 230 mil personas de América Latina y del Caribe y de ahí pues se sacó conclusiones llegó en México hay un ranking creo que del más del 70% que eran más jóvenes que personas adultas que estaban preocupadas ante el tema entonces qué sucede que Juan Lía Shelby en la encuesta que él aplicó él sacó las conclusiones que salieron los temas paz, justicia y instituciones sólidas el tema de salud y bienestar la igualdad de género el tema también de energía sequía no contaminante también habló del tema sobre el trabajo decente económico para los jóvenes y también para todas las personas diversidad de edades entonces en vista de los resultados que se sacó la encuesta mi mundo que hoy en día la encuesta mi mundo 2030 con los ODS a partir del 25 de septiembre del año 2015 pasemos a la siguiente presentación por favor se crearon los objetivos de desarrollo sostenible de las naciones unidas que conste 17 objetivos que podrá apreciar que son fin de la pobreza hambre cero salud y bienestar educación de calidad igualdad de género agua limpia y saneamiento energía asequible no contaminante trabajo decente y crecimiento económico industria innovación y infraestructura reducción de las desigualdades ciudades y comunidades sostenibles producir consumos responsables acción por el clima vidas submarinas vida de ecosistemas terrestres paz y sus instituciones sólidas alianza para lograr los objetivos bueno pasamos a la siguiente porfa bien ahora les traigo a ustedes cuál es la diferencia entre los ODM y ODS por qué es tan importante la continuidad de los ODS las naciones unidas creó cinco pilares que representan el desarrollo sostenible que son personas prosperidad planeta alianza y paz entonces aquí les traigo una comparación esto es del centro de información de las naciones unidas de México que hizo la comparación que dice dentro del PIDAR persona encontramos seis ODM mientras que encontramos los cinco ODS que lo representan entonces dentro del PIDAR planeta encontramos un ODM pero encontramos los cinco siguientes ODS que lo representan en este caso agua limpiecenamiento produce consumo responsable acción por el clima vida submarina y vida ecosistemas terrestres en el PIDAR preferida no se encuentra ningún ODM pero encontramos las siguientes que siguen que es energía asequible no contaminante trabajo decente económico industria innovación infraestructura reducción de las desigualdades y ciudad de comunidad sostenible en el PIDAR no se encuentra ningún ODM pero sí encontramos el ODS 16 PAS utiliza direcciones sólidas y en la parte de la alianza que son asociaciones que ambos para lograr los objetivos tanto el ODM y ODS y ahora viendo este panorama ustedes podrán notar por qué es importante que lleguemos a las metas de la agenda 2030 al no cumplirse con la agenda 2030 vamos a caer en lo mismo que los objetivos sostenibles del milenio entonces por lo tanto es importante resaltar que los objetivos sostenibles es la evolución de la declaración y hacer los derechos humanos de la unidad y por qué les digo esto porque recuerden que los que son los ODS un reforzamiento de los derechos humanos un reforzamiento a tema específico recuerden que los derechos humanos no han cambiado de 1148 por lo tanto es fundamental que la sociedad sí tenga conciencia ciudadana de que tenemos que poner nuestra parte para llegar a las metas si usted encuentra un ODS que no es compatible con el país que usted representa en este caso México usted puede acudir a la agencia que trata este tema que es el PNUD recuerden que el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo es la agencia de Naciones Unidas especializada que se encarga del tema de promover los objetivos de desarrollo sostenible pasamos a la siguiente bien ok una de las frases del ODS 7 ahora sí vamos a hablar de este compás energía asequible del continente nos dice garantizar el acceso a una energía asequible segura sostenible y moderna para todos pasamos a la siguiente bien encontramos cinco metas del ODS 7 que dice garantizar acceso universal a la energía aumentar las energías renovables duplicar la tasa de eficiencia energética investigación inversión de energías limpias y preinfraestructura y tecnología en países en desarrollo es una de las cosas que nos dicen las metas del ODS 7 bien pasamos a la siguiente ok una de las cosas que nos dice Naciones Unidas lo que pasa a nivel mundial dice garantizar el acceso a una energía asequible fiable sostenible moderna para todos según los informes Naciones Unidas sobre todo del PNUD no dice se necesita más esfuerzo en la energía sostenible se necesita 189 millones de personas sin electricidad se dice que es necesario el esfuerzo más intenso energía renovable estamos hablando de energía asequible fiable que es esencial del centro de salud obviamente al tú no tener energía tú estás contaminando el ambiente no estás poniendo de tu parte entonces multihandres se está usando los focos LED creo que ustedes lo habrán visto en su país México el foco LED te permite ahorrar más energía porque al tú utilizar un foco normal consumes tanta energía que tú coacciones más adelante el calentamiento global sobre todo recomienda que las baterías de celular por ejemplo cuando tú lo vas a botar tienes que botarlo en un tanque especial reciclable para evitar contaminación en los mares que eso es lo que se está haciendo últimamente es más hasta incluso sacaron un documental sobre qué hacían con los celulares y los celulares hacen las mascarillas esas caretas imagínense una cosa increíble que no esperaba y también hacen hasta los plásticos estos para bandejas estas cosas y es una cosa muy bonita que yo vi que lo está haciendo Japón casualmente y también China imagínense pero más lo está haciendo Japón porque de ahí imagínense que Japón cuando ellos hacen los celulares ellos agarran los celulares viejos y los derriten y de eso sacan el material una cosa que no tenía idea hasta de las medallas olímpicas exactamente como dice Miriam Clemente ahí fue que yo me enteré de eso pero sí me enteré que en China están reciclando los celulares o sea ellos derriten el material y de ahí lo vuelven a hacer o sea de otro modelo más moderno como el de los otros porque ya estos modelos ya estaban soletos pero es algo muy interesante bien siguiendo la presentación por favor bien una de las frases que nos dice las Naciones Unidas para el Tiempo de COVID-19 nos dice la escasez suministro y despersonal está provocando la interrupción del acceso a la electricidad lo que evita aún más respuesta en la capacidad del sistema de salud bueno es una de las cosas que nos dice las Naciones Unidas para el Tiempo de la Pandemia COVID-19 ahora según Carta de la Tierra no dime más allá porque eso después debo explicarles en orden hace un tiempo Carta de la Tierra hizo un webinar sobre el Día Mundial de la Tierra en la cual se dice que nosotros hay en casa el ambiente mejorado en efecto porque casualmente el PNUR China tomó un panorama una fotografía muy bonita del paisaje como se ve el ambiente está más sano pero uno se pregunta cuando volvamos a nuestra vida cotidiana cuando estemos tan cerrados por el COVID-19 tendremos la conciencia de proteger el ambiente eso es lo que muchos nos preguntan si tenemos esa conciencia entonces tenemos que ponernos a razonarnos y tener conciencia de proteger nuestro planeta porque al no hacerlo vamos a perder las especies que nos rodean entonces tenemos que crear conciencia social ante el tema porque no solamente te perjudica tú sino a todos los que nos rodean todos los seres vivos aunque usted no lo crea que sean animales ellos también tienen sentimientos y tenemos que tomar esa conciencia bien pasamos a la siguiente ok una de las cosas que nos dice Naciones Unidas dice que 1.7 mil millones se dice que entre 1990 al 2010 el número de personas con acceso a la electricidad aumentó a 1.700 millones ¿sabes lo que dice aquí? una de cada siete personas aún no tiene acceso a la electricidad la mayoría de ellos viven en áreas rurales del mundo en desarrollo es cierto la energía es uno de los grandes contribuyentes al cambio climático representa cerca de cita por ciento las emisiones mundiales de gas invernadero mejorar los estándares de eficiencia podría reducir el consumo global de electricidad de los edificios y la industria en un 14% más de 40% de la población mundial 3 millones de personas depende de combustibles contaminantes y salud para cocinar y a nivel mundial a partir del 2012 más del 20% de las energías se genera a través de fuentes renovables eso es una de las cosas que nos dice Naciones Unidas bien pasamos a la siguiente ok aquí les tengo algo que es lo que está haciendo actualmente Panamá con el tema de los ODS bueno una de las cosas que Panamá ha hecho ha sido dos informes actual el segundo nacional informe voluntario de los ODS Panamá libre de progresa y desigualdad la sexta frontera y tenemos el otro informe que se llama Plan Estratégico Nacional con Visión de Estado Panamá 2030 o sea como ustedes saben Panamá fue uno de los países que fundó la nación en 1945 con el padre de diplomacia panameña Ricardo Botalfaro y es una de las cosas por las que Panamá se sigue comprometida y echamos para adelante con este tema entonces por lo tanto le hemos dado un lecimiento a los ODS pero más adelante quiero mostrarles algo que me llamó bastante la atención con respecto al tema pasamos a la siguiente ok una de las cosas dentro del Plan Colmena este es uno de los proyectos que está implementando el gobierno del presidente lorentino Cortizo una de las cosas del Plan Colmena que nos llama a la acción para el tema del ODS 7 energía asequible no contaminante que está dentro del tema de generación de ingresos la seguridad producción de alimentos y nutrición la organización cultural el gobierno local que hace la electrificación rural casualmente que eso está dentro del ODS 7 energía asequible no contaminante de salud la salud agua alimentación educación vivienda y así bueno pasamos a la siguiente bien cuál fue la diferencia entre estos dos informes del plan de la concentración nacional para el desarrollo y el plan estratégico nacional condición del estado panamá 2030 bien el primer informe hizo referencia a los objetivos de desarrollo del milenio panamá trató de cumplirlas pero como se lo comentó usted al principio de la presentación están ambiguas y por más que intentó panamá la verdad que eso también está afectando así que por lo menos en este informe último el plan estratégico nacional con visión del estado panamá 2030 está más actualizado porque especificó los ODS lo que se está haciendo actualmente en Panamá es que estamos alentando a las instituciones ministeriales y empresas que conforman el estado panameño en ejecutar los ODS que lo identifica en este caso ahora porque muchos me han cuestionado pero se cumplirán con los con los demás ODS o sea no es que la institución y los ministerios no lo puedan cumplir o sea tiene que trabajar el ODS que lo identifica en este caso por ejemplo a nosotros obviamente como reintestación promotora de ODS nosotros tenemos que ver con los 17 objetivos porque estamos promoviendo los mismos 17 en el caso de la Tierra lo identifica el Pilar Planeta que estamos hablando de agua limpia y saneamiento producción y consumo responsable acción por el clima en vida submarina y vida de ecosistemas terrestres que eso es lo que nos representa en este caso dentro del Pilar 2 de Eteridad Ecológica identifica el ODS 7 en el día de la Tierra que más les voy a explicar unos puntos que tiene que ver Carta de la Tierra con los ODS pasemos a la siguiente ok les traje esto esto es una cosa muy preocupante que me llamó la atención para Panamá y por qué les digo esto porque según en el informe actual de la Universidad de Cambridge de los indicadores sobre los ODS miren ahí el verde en efecto usted podrá notar que hemos estado dándole seguimiento al ODS 7 en ese equilibrio no contaminante y miren cómo están los demás ODS y dentro de ese informe ahí están los indicadores también de México es preocupante porque entonces estamos cayendo en los mismos que los objetivos de desarrollo del milenio ¿qué pasó ahí? entonces es una cuestión de conciencia cultural porque por más que Naciones Unidas haga actividades promuevan diseñar proyectos y al final la sociedad civil no pone su parte por un lado por otro lado al final quien toma la decisión con los proyectos que hace referencia al tema de los ODS cualquier proyecto de Naciones Unidas es el gobierno local o sea el gobierno del país que toma la decisión si sigue en pie o no el proyecto solo para dejarlo claro porque quizás no todos sepan eso pero es una de las cosas que se manejan entonces yo quería traerles esto por ejemplo para que ustedes vean que esto es preocupante si en mi país está pasando eso imagínense en México puede pasarla a cualquiera esas son cosas que tenemos que tomar en cuenta siempre pasamos a la siguiente bien ahora vamos a hablar de cada acción siguiente por favor ok una de las cosas que nos alienta Antonio Guterres es la Naciones Unidas ¿qué es la década de acción? la década de acción es más sumar a niños adolescentes jóvenes adultos y adultos mayores en la que nos sumemos a esta iniciativa de promover los objetivos con este lema que nos dice emprendamos esta década de acción llamamos a las personas de todo el mundo a lograr los objetivos mundiales pasamos a la siguiente ok y cómo lo alcanzamos como nos dice el doctor Guterres tres pasos moviliza a todo el mundo de todas partes exigación diseña nuevas innovar soluciones pasamos a la siguiente bueno aquí les traje algo yo quiero crear cositas con ustedes yo creo que todo el trabajo que se está haciendo Naciones Unidas radica desde 1945 y por qué les traje esto porque es para que ustedes vean una organización mundial que existe hace casi 76 años tenemos una carta que nos avala el certificado de las Naciones Unidas la carta de la ONU más conocida como la carta de San Francisco y les traje también este afiche para que ustedes vean miren una afiche de la época y lo hicieron hasta colores y todo imagínense United United Fight to Freedom de la época y ahí ustedes podrán notar los países que participaron en él ahí está Panamá Bélgica y está México ahí está México ahí está la bandera de ustedes ahí ustedes podrán ver que esa es la bandera de México y ahí está Brasil ahí está Cuba ahí está Inglaterra ahí está China ahí están los países que participaron hasta la India estuvo ahí hasta India participó y es una de las cosas que tenemos que tomar conciencia la idea de Latinoamérica quizás no fueron todos pero ellos fueron testigos de la creación de este organismo mundial no podemos echar a perder y no podemos cambiar algo que ya eso está pactado ahora pasó una declaración en materia de hecho internacional público recuerden que los documentos igual no cambian pero recuerden también de que las convenciones internacionales que hacen los derechos humanos es la evolución o sea la continuidad recuerden que la declaración de salud de los derechos humanos está dividido por tres derechos derechos civiles y políticos derechos sociales culturales y los derechos sociales y económicos para que ustedes tengan una idea de cómo está implementado el sistema de las naciones unidas porque cómo tú vas a hablar de objetivo de desarrollo sostenible si tú no sabes el origen la esencia el verdadero significado del sistema de las naciones unidas porque cómo tú vas a hablar de eso si tú no te sabes la historia de la ONU es fundamental para nuestra formación académica profesional y que yo les aconsejo a ustedes que se pongan a leer la carta de la ONU vean la función del consejo de seguridad el consejo de seguridad no ha cambiado de 1147 que eso se mantiene igual no ha cambiado absolutamente nada la carta tampoco la declaración de los derechos humanos también está idéntico como está pasamos a la siguiente ok una de las cosas que nos dice Naciones Unidas que celebró su 75 aniversario el año pasado usted sabe la ONU 75 que es un tiempo de reflexión de análisis de cómo les digo o sea una una forma de llegar a la familia de hacer concisa lo que está pasando en las repercusiones sociales y económicas entonces nosotros somos la voz somos el futuro eso es lo que nos dice Antonio Guterres y que él no quiere que eso se pierda tenemos que construir un mejor futuro para todos eso es lo que los alienta en las Naciones Unidas en su celebración del año pasado que de hecho ya nos quedan ya prácticamente dos meses para cumplir los 76 años de la existencia de las Naciones Unidas pasamos a la siguiente bien ahora viene la mejor parte que a mí me encanta de esto hablar sobre los principios de la carta de la tierra con los o de tierra sostenible pero antes de eso voy a explicar qué es la carta de la tierra la carta de la tierra es un documento que consta de cuatro pilares y 16 principios fue creado el 29 de junio del 2000 en la cual la sociedad civil considera que necesitamos un documento que hiciera referencia al tema y nuevamente se restringe en la cual no se está dándole el valor que se merece entonces por lo tanto al principio esto fue una iniciativa de las Naciones Unidas pero que al final terminó siendo una iniciativa de la sociedad civil eso es lo que estamos haciendo hoy en día como JTLCT muchos jóvenes de cartelatieras probó el documento muchos lo conozcan y cuando escuchan de cartelatieras ellos se quedan sorprendidos porque no tienen no tienen ni idea de su existencia entonces es una manera de que ustedes vean de que cartelatieras era un organismo regional reconocida por UNESCO la sociedad oficial se encuentra en Costa Rica en la Universidad para la Paz que también pertenece a UNESCO yo espero que ustedes tengan unidad entonces yo voy a pasar a continuación a explicarles los cuatro pilares y principios de la carta de la tierra pasamos a la siguiente encontramos el primer pilar respeto y cuidado de la comunidad de la vida que representa la interdependencia en la vida amor, responsabilidad democracia y libertad justicia entre las degeneraciones pasamos a la siguiente el segundo pilar habla sobre la integridad ecológica habla sobre proteger la diversidad de la tierra prevenir el daño ecológico estilo de vida sostenible y compartir conocimiento pasamos a la siguiente el pilar tercero habla sobre la justicia social y económica que habla sobre erradicar la pobreza desarrollo humano equitativo igualdad y equidad de género dignidad incluso bienestar pasamos a la siguiente y el cuarto pilar que habla sobre democracia no violencia y paz transparencia y participación integrar valores de la educación respetar a todos los seres vivientes no violencia y paz pasamos a la siguiente bien ahora le voy a explicarle a ustedes cuál es la diferencia entre la carta de la tierra y los objetivos de servicios sostenibles bueno como ustedes saben a partir del año 2019 mediante la conferencia 40 la UNESCO alentó a los países miembros de las Naciones Unidas de utilizar la carta de la tierra como un instrumento de educación para el desarrollo sostenible entonces en vista de esa resolución los otros de la ST nos hemos estado encargando con la Secretaría de la carta de la tierra intencional de promocionar los objetivos sobre la sostenibilidad relacionados con la carta de la tierra les tengo aquí un ejemplo encontramos el segundo pilar de carta de la tierra con el principio 5 protege la diversidad de la tierra y encontramos los ODS 6 14 y 15 permitan un momentito gracias como les decía entonces encontramos entonces el principio 7 del segundo pilar estilo vida sostenible que los ODS que lo representa el 7 energía exequible no contaminante el 12 producir consumo responsable y el 13 acción por el clima eso es para que ustedes tengan un panorama más amplio sobre el significado de la comparación de los ODS con la carta de la tierra pasamos a la siguiente presentación bien según el doctor Brenda McKay que es profesora adjunta de ciencia ambiental de la universidad nacional de australia según ese ensayo la integridad ecológica compromiso hacia la tierra sustentó que el aporte fundamental de la carta a la tierra ya se promueve la existencia de una comunidad global que se basa en valores principios compartidos para un mundo más justo sostenible y de paz entonces dice que el pilar de la integridad ecológica obviamente nos lleva a una ética de la carta de la tierra del bienestar actual futuro de los seres humanos y la protección continua de la tierra como nuestro hogar pasamos a la siguiente bien entonces aquí está lo de la conferencia 40 aquí está la foto oficial de hace dos años que no solamente también dentro de la conferencia 40 alienta a utilizar la carta de la tierra como instrumento que hace sobre los niles también aplicarla en relación con la declaración del principio ético de la unesco en relación con el cambio climático que fue el año 2017 pasamos a la siguiente bien ahora encontramos una aplicación muy divertida que se las recomiendo que fue creado por carta de la tierra en conjunto con soca gacay internacional la aplicación mapping que es mapping mapping una aplicación una herramienta divertida que la puedes interar en tu celular en tu tablet o en tu computadora en la cual tú ingresas a la aplicación mapping utilizando tu usuario ¿verdad? entonces tú subes las fotografías de lo que tú trabajaste en el proyecto con tu grupo o en tu comunidad entonces los usuarios de mapping y los que ven a nivel global ven todas tus actividades se las recomiendo una herramienta divertida que lo puedes usar en todos lados donde tú estés pasamos a la siguiente bueno y ya para finalizar quiero finalizar con esta frase de mi mentora Eleanor Roosevelt que nos dice no basta con hablar de paz uno debe creer en ella y trabajar para conseguirla eso es lo que nos dice siempre ella bueno y pasamos a la siguiente y entonces aquí les dejo mis contactos porque eso estoy a la orden para lo que necesiten saber del tema de Carta de la Tierra relacionado con los objetivos de sobrevivir sostenible muchísimas gracias a todos listo chicos si tienen alguna duda antes de que hagamos algunas actividades que tenemos planeado pueden preguntarle ahorita a nuestra ponente tendremos un espacio de preguntas y respuestas la idea de que de este tipo de actividades es que sea algo interactivo entonces si quieren preguntar algo pueden levantar su manita y abrir su micrófono quería comentar algo Tony si me escucha si adelante si en primer lugar que la joven felicitarla ¿no? con su ponencia un poquito rápido yo espero que ella la comparta la presentación de ella para uno aterrizar un poco más pero de todos modos estuvo muy bien si ella puede repetir también los datos de ella para fines de contacto yo estuve probando el la página que ella dio pero realmente por aquí por mi móvil no tengo como no me permite acceder no sé si si pudiera este repetirlo también para uno verlo o enviarlo y luego uno realmente lo chequea con relación a la carta de la tierra observo que si es la misma carta que empieza en el año 92 sus orígenes ¿verdad? evidentemente cronológicamente la la carta de la tierra es mucho más vieja que los ODS es lógico que se produzca una alineación ¿no? por lo que yo estoy viendo que hay tantas agendas que a veces uno no sabe cómo cómo marcharle a tantas cosas porque se convierte como una especie de infodiluvio de informaciones no sé si hago algo de redundancia ahí pero demasiadas cosas y entonces si lo vemos todo muy consolidado podríamos darle mejor respuesta porque el problema de los ODS radica un problema de financiamiento fíjate que dice ella que hay ODS que si no se identifica muy bien con el país que lo está gestionando pues entonces ellos tienen la facultad potestativa de presentarlo quizá a la a la unidad de estadística de Naciones Unidas para hacer algunas modificaciones pero también hay un problema de presupuesto que no pueden los países a veces hacer las intervenciones para crear las informaciones o los datos que te permita darle seguimiento no sé si tú me entiendes ahí entonces en ese sentido se crea un cuello de botella donde se crea esa retranca porque a veces se quiere decir por ejemplo que los ODM estuvieron limitados si es verdad tuvieron sus limitaciones pero hay que felicitar a Jeffrey Sachs que fue realmente un pionero y creó la impronta porque por eso muchos autores o muchos especialistas en esta materia le llaman a los ODS la continuación de los ODM porque dentro de los ODS están los ODM para darle el debido seguimiento de aquellas cosas que una que se lograron y otras que no se lograron y luego ampliarlo pero es tan amplio los ODS tan amplio los ODS que ella misma la ponencista le siembra duda del cumplimiento hacia el 2030 tú me entiendes porque demasiado ambicioso retador desafiante y vuelvo te repito ella no trajo consigo en la en la en la en la aprobación un paquete de financiamiento para aquellas actividades que realmente los estados los países principalmente lo de bajos ingresos lo de mediano ingreso puedan financiar este tipo de asunto en otro ya para finalizar me gustaría preguntarle a ella concretamente qué tanto está alineada el plan estratégico de Panamá que ella presentó con los ODS qué tanto están alineados porque hay un hay un estudio que se llama el estudio RIA ¿no? que es de alineación por ejemplo en el caso de República Dominicana nosotros tenemos una alineación de un 72% si ella puede explicar un poquito eso ahí yo se lo agradecería si no lo dejamos como para que nos comuniquemos ya con las informaciones que ella da gracias hola Tony muchísimas gracias bueno primeramente para hacerle a usted unas aclaraciones yo le hice a usted un panorama general porque estamos hablando de lo de S7 empezando por un lado por otro lado haciendo la relación con la carta de la tierra lo que usted me acaba de comentar en efecto eso está dentro del plan Colmena que eso lo mencioné en la parte de una infraestructura vial que eso lo está manejando actualmente el gobierno del presidente Lauretino Cortizo Coen nosotros como panameños uno de los países que fundan la asociación nosotros en el 1445 entonces una de las cosas que se está dando actualmente Tony es que estamos tratando de cumplir con las metas de la agenda entre 30 como establece entonces una de nuestras cosas que nos preocupa a nivel global que al no cumplir con las metas de la agenda de 30 vamos a estar igual que en los ODM yo les digo todo esto porque de nada me sigue tener tantos ODS convenciones internacionales que hacen referencia a los derechos humanos si no las ejecuto esa es la realidad como les dije hasta su momento lamentablemente los que aprueban los proyectos que hacen referencia al tema de los ODS es el gobierno local porque Naciones Unidas propone los proyectos y el gobierno decide o no ejecutarlos sé que suena suena así y por qué les digo esto fíjense la carta de las Naciones Unidas es muy claro porque no puede intervenir en la autonomía del país eso es violentar su territorialidad eso está clarito en la carta eso está en la parte del Consejo de Seguridad entonces ¿por qué le digo esto Tony? fíjense nosotros acá en Panamá nos manejamos con indicadores que eso lo ve casualmente la Contraloría General de la República de Panamá que ahí se está viendo qué meta de los OS se está trabajando está por instituciones ministeriales que conforman el Estado Panameño 70 blancos está viendo temas y uno de los OS según en el informe de la Universidad de Cambridge que el OS que le estamos bastante seguintes efectivamente el OS 7 energía sequía no contaminante porque de hecho el SENACIP que es una de las Secretarías Nacional de Panamá que se encarga de ver temas de innovación de tecnología ha hecho varios proyectos en base al OS 7 energía sequía no contaminante ya en la cual se está dando el seguimiento una de las cosas que a mí me tiene preocupada con Panameña aún teniendo un pilar planeta que representa los ODS en este caso agua limpia y saneamiento producción y consumo responsables acción por el clima vida submarina y vida de ecosistemas terrestres no está en el tamaño de cimiento pero se está haciendo lo posible porque de hecho el Ministerio de Ambiente en conjunto con el Programa de Nación Unida para el Medio Ambiente el Programa de Nación Unida para el Desarrollo los proyectos que hemos estado viendo con el tema de energía asequible también de los gases invernaderos con el tema del cambio climático que es una de las cosas que le están manejando entonces otro de los puntos también que quería establecerles a ustedes fíjense miren estuve un tiempo en UFA hace unos años estaba hablando de 2017 que ahí fue mi pasantía para obtener mi segundo título en Derechos Sociales Políticas y una de las cosas que me llamó bastante la atención habiendo más de 10.000 proyectos imagínense que por año se aprueba entre unos dos o tres proyectos máximos de 10.000 proyectos que se producen por año y para mí es una cosa muy preocupante porque yo pregunté pero por qué esos proyectos se quedan con prototitos quién los aprueba y la misma agencia me lo dijo es el gobierno que los aprueba y no sé no puedo hablar de México porque no sé qué pasa realmente en México yo sé que México es pionero en darle seguimiento a los OES porque si no es por el doctor Juan Elías Shelby yo no me entero de la encuesta que él hizo a nivel global en América Latina y en Italia para detectar qué OES se podía mejorar y yo le digo a usted con propiedad porque si usted los informes en el sitio web del mismo de los objetivos forcibles en las Naciones Unidas no sé si hay más preguntas José Ana María tienes tu manita levantada ¿quieres hacer alguna pregunta o comentar algo? Listo buenas tardes sí aquí tengo una duda que me ha surgido de hecho desde que empecé a involucrarme en esto de los objetivos y es al alcance de alguna de sus metas por ejemplo hablando del objetivo 7 la meta 7.A y 7.B esas me queda claro que involucran mucho al gobierno porque habla de aumentar la cooperación internacional y ampliar la infraestructura pero uno de los comentarios que se realizó durante la ponencia y con el cual concuerdo es la sociedad civil a veces no participa activamente en el cumplimiento de algunos ODS pero yo también veo que hay como limitantes porque las las metas son tan amplias que bueno ha tocado trabajar con proyectos de chicos que no saben exactamente cómo cómo poder cumplir con la meta porque es muy amplia ahí sí quisiera ver si hay como no sé si no sé tanto como una guía sino cómo cómo puede la sociedad civil en estos casos si contribuir a los ODS cuando tienen metas que son muy amplias esa es prácticamente la duda que siempre he tenido y un conflicto también personal con los ODS Adelante Rocío Ana María es un tema se puede decir delicado delicado en el sentido de que cuando mira hay veces que cuando se habla hay que ver realmente el interés de las personas porque muchas veces cuando agarran promueve si lo hacen por moda o porque en verdad les preocupa lo que está pasando a nivel global en el caso de la RIPO nosotros detectamos las personas cuando ingresan a nuestros grupos si están interesados en promover el tema porque una cosa que miren vamos a hacer experimentos ustedes agarran una campaña y nos gogen por moda cuando ya eso termine le van a dar el seguimiento debido a como tiene que hacer no se cuestionan eso es un tema global que nos llaman a la década de acción como dice el general de las Naciones Unidas eso por un lado por otro lado y por qué le digo que es un compromiso de la sociedad civil porque la sociedad civil es responsable porque cuando ven una injusticia una violación de derechos humanos y callamos nos convertimos en cómplices en México una de las cosas que admiro tiene una constitución política y está parecida la de Panamá sobre todo porque ahí dentro de la constitución política están los derechos civiles políticos los derechos sociales culturales y económicos está establecido dentro de los derechos humanos y les digo todo esto porque yo hasta tengo entendido que en México incluso no tienen la pena de muerte eso es violación de derechos humanos en el caso de China si no tiene pero imagínense China pertenece al Consejo de Seguridad y es un cuestionamiento o sea les puedo decir que cada país tiene su cultura y su forma de ser que nadie es quien para cuestionar pero estamos haciendo estamos actuando con doble moral o sea no es correcto y les digo todo esto porque cuando promovemos el tema de los OES ustedes tienen que dominar el tema los antecedentes del sistema de las Naciones Unidas el significado porque si ustedes no dominan el tema del sistema de las Naciones Unidas ¿cómo hablar de los objetivos sobre sostenibles? los objetivos sobre sostenibles es la evolución de los objetivos sobre el milenio ahora quiero decirle a usted una cosa mire en el tiempo que se diseñó los objetivos sobre el milenio se hicieron de manera ambigua quizá para no crear conflicto pero al momento que Juan Elías hizo la encuesta ahí se vio tantos puntos que no se tocaron con los ODM y por eso que evolucionamos a objetivos sobre el sostenible entonces en efecto tenemos que tener mucho cuidado al tocar estos temas porque mire ahora mismo estamos viviendo a nivel mundial una diversidad de género no podemos hablar de diversidad de género en el siglo XX porque eso era comentarles la madre como decimos acá en Juan Panameño eso era comentar la madre y los que son los que son lesbianas homosexuales no podían no podían decir que eran esos porque era una discriminación total y muchas veces tú te vas para la historia los filósofos los filósofos tenían sus amantes que eran hombres también en el tiempo de los romanos la misma cosa entonces muchos dicen que es una enfermedad otros dicen que es algo natural y es un cuestionamiento muy delicado y les traigo este tema en general para que ustedes sepan o sea mira yo soy una persona que yo no soy quien para discriminar no soy quien para eso porque yo parto de la idea de que después de que tú me trates bien no hay problema tú no me juzgas a mí yo no te juzgo a ti nosotros tendemos a juzgar las culturas de cada país yo no soy quien para eso es como si yo me fuera para Egipto y yo cuestiono las costumbres de Egipto y déjenme decirles que Egipto tuvo su primer secretario general de Naciones Unidas este Butros Ghali el primer secretario general egipcio de Naciones Unidas imagínense ustedes entonces hay ciertas cosas que no cambian pero es un tema que eso hay que agarrarlo con pinzas hay que agarrarlo así con pinzas porque si no se forma el conflicto y una tercera guerra mundial aquí entonces muchas veces las personas olvidan cuál fue esa verdadera esencia de cuando se creó la Naciones Unidas en 1945 y por lo que veo los rostros ahorita mismo de cada uno de ustedes han quedado muy sorprendidos cuando apenas les expliqué los antecedentes porque recuerdan que los objetivos sobre los sostenibles pertenecen a las Naciones Unidas fue creado por las Naciones Unidas pero que son para el pueblo son para las personas entonces nosotros tenemos que tener conciencia mundial esto no es una cuestión para promotores ODS para los jóvenes y el Carta de la Tierra eso es para todo el mundo entonces son cosas que tenemos que poner en nuestra parte ustedes pueden hacer sus proyectos sus comunidades promover el ODS que a ustedes les guste pero lo importante es que lleguemos a las metas al no hacerse eso vamos a cometer lo mismo que los ODM no sé qué más decirte Ana María al respecto pero que hice un panorama de todo un poco para que comprendas el problema que estamos viendo a nivel mundial que es una cuestión que nosotras perjudica a ti y a mí sino a todo el mundo que represente el planeta Tierra de hecho en ese sentido si me permiten ahondar un poquito más creo que muchas veces también tratamos de ser todólogos queremos agarrar un solo objetivo para trabajarlo si nos damos cuenta no solo la agenda 2030 es muy amplia sino sus objetivos son muy amplios y si nosotros decimos por ejemplo yo José voy a trabajar solo yo solito como persona todo el objetivo de desarrollo sostenible número 7 va a ser imposible no voy a poder no tengo ni las manos ni los recursos y hay objetivos hay metas perdón de los objetivos que están dirigidos a sectores específicos por ejemplo en el caso de 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 algunos objetivos que hacen referencia a temas que como personas particulares no los podemos lograr no me viene a la mente ninguna meta pero sí sí sé que hay algunas que son específicas para actores gubernamentales pero hay otras que sí nosotros podemos trabajarlas desde la sociedad civil recordando la historia de la creación de los objetivos de desarrollo sostenible se tomó en cuenta la participación de los tres sectores pilares digamos de nuestra sociedad que son las personas las instituciones y el gobierno entonces hay metas que están dirigidas para nosotros y hay metas que están dirigidas para otras personas yo lo que les digo como comentario personal es abrazar una una meta trabajar con ella enamorarnos de ella trabajarla y luchar no tratar de trabajar todos los objetivos porque va a ser imposible totalmente imposible este y aquí dejo mi participación no sé si hay alguna otra duda antes de que pasemos a las actividades porque vamos a tener otras actividades por eso fue un poquito rápido esta ponencia en equipo no sé si hay alguna otra duda no ok pues bueno rocío tienes algo de tiempo para que nos esperes porque vamos a hacer una actividad de un diálogo en equipos de cinco personas y de ahí concluimos las actividades de hoy que te parece me parece una excelente idea José me parece todo bien pero por cuestiones de tiempo quisiera quedarme te agradezco mucho todo corazón tu invitación muchísimas gracias por todo este bueno pero más o menos qué tipo que te guía van a hacer vamos a hacer un pequeño bueno doy las instrucciones de una vez para que ya matemos dos pájaros de un giro vamos a formar equipos de cinco personas en break rooms y vamos a hacer un análisis conforme a lo que cada uno conoce sobre el objetivo siete y vamos a analizar con qué otros objetivos se relacionan y por qué después de eso vamos a nombrar a un vocero del equipo y saliendo esta persona nos va a explicar qué fue lo que la conclusión que llegaron en su equipo con qué objetivos se relacionan y por qué tardaríamos aproximadamente de diez a quince minutos en esa actividad este entonces te retiras o continúas bueno bueno se sabe que tenemos yo tengo que ir los compromisos que ahorita me acaban de llamar ok pero antes de despedirme pero sí para una reflexión quiero despedirme expresándome mi más hicieron agradecimientos a José Cruz Figueroa él ha sido siempre mi mano derecha mi mano izquierda en todos lados en los webinars y la actividad que he estado haciendo tanto con Carta de la Tierra y también con la redintestina pronto de JDS para más de hecho José conoce Carta de la Tierra fue cuando empezó a participar conmigo en las actividades y ahora es un JLST José te felicidades me siento muy feliz orgulloso de tener no solo un gran amigo sino un líder un joven líder dentro de la Carta de la Tierra José no es porque sea mi hermanito ni todo pero es un gran hombre un gran hombre con el cual pueden contar para todo y con él van a aprender bastantes cosas así que yo los dejo en las manos de él José en otro momento estaré en una actividad pero si le dejo a usted reflexión y lo de suerte que sigan adelante y cumplan sus metas y echen para adelante no olviden leer el ABC de las Naciones Unidas pónganse ustedes su parte Tony gracias por la pregunta cualquier otro día la orden acá en Panamá les mando muchos abrazos y besos desde allá en mi tierra siempre estará la orden en nombre de Panamá gracias Rocío sígame Nayeli licenciado pues muchas gracias por su participación estoy segura que todo lo que nos comentó lo que nos aportó servirá mucho para este seminario para la formación de cada uno de los participantes que están aquí más adelante dejaremos sus datos nuevamente para que se comuniquen con usted en caso de que hayan tenido alguna duda en caso de que no hayan anotado los datos con gusto los estaremos compartiendo y pues muchas gracias y saludos hasta hoy no gracias a usted mire quiero decirles algo y antes de irme yo sí quiero decirles cómo fue que aprendí el sistema de la Naciones Unidas porque mire yo se lo debo a una persona que me vivió gracias a 32 años y que trabajó en el sistema de la Naciones Unidas de 1977 hasta el año 2003 que terminó después jubilándose del todo en el 2015 él fue jefe del programa mundial de alimentos de las Naciones Unidas de proyectos esa persona nada más y nada menos que mi papá y a mí hasta el día de hoy el señor Harold Robinson Davis el director regional de UNFAPANAMA cada vez que me dice Rocío tú eres hija del sistema de las Naciones Unidas entonces fue gracias a mi papá que aprendí todo esto de la ONU imagínense hasta tengo la foto de la réplica de la época lo tengo en mi casa incluso la fotografía la primera bandera izada de las Naciones Unidas en 145 entonces fue gracias a él que aprendí todo esto y les comparto este material porque yo sé que es necesario yo no quiero ser egoísta con lo que aprendió del sistema de la ONU porque siento que todavía hay esperanza y para que ustedes sepan que no todo es malo pero no utilicemos el sistema de la Naciones Unidas para lucrar de cosas corruptas no lucren de manera negativa ustedes contribuyen del sistema yo creo en el sistema de la ONU porque yo sé que no ha cambiado el 145 pero hay personas que lo han querido cambiar de manera negativa y yo le digo todo esto porque yo he sido testigo de los proyectos que trabajó mi papá con el PMA acá en Panamá en los proyectos de Ayajuela como ayudaban a los campesinos a tener sus propios huertos de manera sensata y yo quiero decirles que gracias a él fue que yo vi eso no todo está perdido y con esto que les dije yo espero que tenga una reflexión existe una esperanza y quiero dejarles esto porque no toda la vida voy a en el día de mañana y me pasa algo a mí a ustedes me recordaron yo creo que ustedes me recuerdan como una persona que cree fielmente en los derechos humanos que quieren contribuir algo para el mundo dejárselos a usted y con el lema la paz y la seguridad internacional que no se perdió la democracia todavía existe gente buena y eso quiero que se queden con eso de mí ese es el legado que les da a ustedes son el futuro y no importa la edad que tú tengas porque el espíritu nunca se pierde así que ya con esto finalizo José muchísimas gracias por todo te quiero mucho los quiero mucho a ustedes a la gente de México porque México siempre me gusta y más que todo pues que tengan todas buenas tardes y abrazos y besos de Panamá hasta pronto muchas gracias Rocío que te vaya muy bien y pues bien chicos como ya les comenté vamos a pasar a las break rooms vamos a hacer una plática realmente no es nada formal una plática en grupos de cinco personas y la idea es que detectemos con qué objetivos y por qué se relacionan por qué consideran que se relacionan y si les sobra algo de tiempo se pueden presentar pueden decir quiénes son de dónde son y qué están haciendo la idea es que esto sea muy dinámico y qué les parece si damos 15 minutos para esta actividad damos 10 minutos para hacer la reflexión y 5 minutos para que se conozcan ya ustedes se encargan de eso en este momento voy a crear las salas y les va a aparecer una notificación listo ya les debe estar apareciendo alguna notificación de la sala ya pueden ir entrando y les va a aparecer Naye, ¿quieres entrar a participar en la actividad? Chicos, ¿tienen algún problema para entrar a la actividad? Ok, ok. Ok, pero eres la coordinadora, yo te nombro. Moderadora, ok, coordinadora. Moderadora, cualquier cosa. ¿Qué otra persona? ¿O nos quedamos tú y yo nada más? Leslie, me parece que está Leslie también, Leslie Adriana. Pero ahora no la veo, yo la veo ahorita. ¿Tú la estás viendo por ahí? Sí, tiene la cámara apagada, pero sí aparece. Ok, ok, ok. Bueno, somos tres entonces. Entonces, ¿cuándo iniciar? ¿Tú dices? En el momento que ustedes quieran. Esto ya es libre, ya no es este, ya no tiene la burocracia de la sala principal. Ok, ok, ok. ¿Qué le parece? Bueno, entonces, no, no, Nayeli, ¿o tú eres el que va a coordinar? Eh, José. Quien guste. La verdad que estos son libres. Aquí yo no soy coordinador, aquí yo soy un participante como todos. Bueno, pues mira, yo voy a poner la primera piedra. La primera piedra que yo pongo es que el ODS-7 impacta principalmente a Planeta. Principalmente el ODS-12, tú ves, por lo que es producción y consumo sostenible, tenemos realmente por un lado energía que produce efectos invernaderos, tú ves. Entonces, con esa energía es que se produce porque la energía viene de los combustibles, digo, la electricidad viene de los combustibles fósiles y los combustibles fósiles a ser quemados te crean CO2. Entonces, te perforan la capa de ozono y con eso es que se produce con lo que tú compras en el supermercado y yo también, además de las bolsas y otro tipo de bienes de la economía real que nosotros realmente lo demandamos. Ese por ese lado lo dejo en la mesa para darle participación a los demás a que realmente puedan abundar. Sí, yo quiero hacer un comentario, como lo comentaban en la sesión pasada del seminario, justo como lo decía, un solo ODS sin duda, sin duda, impacta en los demás. ¿Por qué? Porque todos estamos involucrados, porque esto es a favor del planeta, lo que se haga, lo que se menciona y va a ser a favor del planeta va a tener impacto social, ambiental y económico también. Ahorita justo las economías son una cuestión económica también. Depende también como las estrategias, las políticas de cada país, de cada estado, pero sin duda todos estamos involucrados y no todos tienen acceso también. Esto también es como una parte importante. No todos tienen acceso a esa parte de las economías limpias, economías accesibles, de las energías. Y sin duda también la salud, como parte del ODS-3, también impacta en la salud el hecho de no poder tener una energía limpia, impacta en la salud. Ahorita en la pandemia es importante en cómo repercute en la calidad del aire, en ese aire lo respiramos, que ahorita quizá porque estamos usando cubrebocas no es tanto el impacto, pero si no lo estuviéramos usando igual interfiere, pues cosas comunes como los carros que no están en las mejores condiciones y contaminan. Sí, personalmente yo pondría en la mesa que impacta también para el objetivo de desarrollo sostenible número 10, perdón, reducción de las desigualdades. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa, y bueno, no es para nadie un secreto que buena parte de la población no tiene acceso a energía. Y no teniendo acceso a energía, no tiene otros servicios que son básicos, como son quizá un refri, que a veces lo vemos tan común en nuestro hogar. Quizá el tener un ventilador o tener una computadora o tener acceso a este tipo de actividades, por ejemplo, se vuelve una desigualdad para esas personas. También no dejaría de poner en la mesa el tema de trabajo deseante y crecimiento económico. El crecimiento económico está sumamente ligada a la industria. Y ahí entramos a otro objetivo. Ya chocamos con el ODS-9, la industria, innovación y tecnología. Si no hay electricidad, ¿cómo tenemos industria? Y si no hay industria, en muchos casos no hay crecimiento económico, lamentablemente... Ahí entró Isaac. Lo voy a mandar a esta sala. Ah, sí, perdón. Comentaba, si no hay industria, lamentablemente nuestra economía está enfocada en cómo... Nuestra economía está enfocada en la industria, está muy centralizada la energía. Si no hay energía, pues no podemos hacer muchas cosas, no hay educación, no hay salud, no hay nada. Pues pondría también eso bajo la mesa. No sé si quieren hacer otra, una segunda ronda. En esa misma línea, la energía se vuelve un privilegio. Justo ahorita que lo tocabas en el tema del trabajo decente, con la pandemia hubo mucho revuelo con el home office, con trabajar en casa. Pero como lo dices tú, eso repercute porque no todos tienen energía, no todos tienen acceso a una computadora. ¿Cómo le haces a una persona que tiene que trabajar en casa, con estos medios digitales, necesitando energía cuando no la tiene? Y ahí, pues, dices tú, incluyen otros ODS, dejar de tener trabajo, empezar a checar la cuestión del hambre, de los alimentos. Es todo un tema. Sí, totalmente. Por este lado, yo quisiera hacer un abordaje. Cuando tú hablas de crecimiento económico, si no hay crecimiento económico, no hay empleo. Tú ves. Entonces, ¿qué sucede? Que el empleo realmente está basado en un modelo de desarrollo de producción que está afectando al medio ambiente. La matriz energética que produce electricidad, dado lo mismo, energía y electricidad, son iguales. Tú sabes, está creando un efecto de impacto medioambiental negativo. Y de ahí, ustedes pueden realmente consultar los informes del IPCC para que vean cómo van estas cosas. Por ejemplo, aquí en República Dominicana, se está trabajando en el, a partir del balance energético, se está trabajando con el sistema de contabilidad económica y ambiental. Es un sistema nuevo que es coherente con el sistema de contabilidad nacional, ¿no? Es decir, con las cuentas nacionales para poder ir cuantificando todos estos efectos ambientales y contabilizarlo y poder, poder, al cuantificarlo, poder realmente tomar la decisión. Es decir, ¿qué me cuesta un pasivo ambiental así? ¿Tú me entiendes? ¿Qué podemos hacer? Porque no lo hemos todavía cuantificado en términos monetarios. Lo sabemos en términos físicos, pero no monetarios. Y de ahí que es muy importante realmente para poder transformar la matriz energética de los países y poderla ir traduciendo a una matriz un tanto renovable, ¿no? Porque cada vez que quemamos los combustibles fósiles, pues entonces nos estamos envenenando nosotros mismos. Obviamente, lo que tú acabas de decir con el impacto que tiene en el ODS-10 de la desigualdad, claro, porque eso te genera, de hecho, realmente hasta una brecha digital. El elemento no puede tener contacto con el mundo porque si no tiene el acceso a energía, tú ves, en esa misma medida, pues, le crea problemas. Por ejemplo, nosotros aquí en República Dominicana tenemos un acceso a energía, según la encuesta de hogares de propósitos múltiples de un 97%. Yo no sé en el caso de México cómo andas realmente. Yo tengo esa pregunta. No sé, tú que eres mexicano. ¿Tú no conoces ese dato ahí? ¿Sí? No lo tengo en la mano. Deme un segundo. No, 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 está bien, está bien, porque eso no importa que no lo tenga en la mano. Yo casi no tengo nada en la mano, ¿sabes? No te apuje. No se preocupa. Tú sabes, a mí me surgió eso en la conversación contigo. Tú ves, pero ya uno hace así y se chequea la página de ustedes que le da seguimiento a los indicadores ODS y por ahí uno lo puede notar eso, tú sabes, el acceso que tienen. ¿Tú me entiendes? Es decir, entonces, el problema de nosotros, el problema de nosotros es realmente transformar nuestra matriz energética hacia un tipo de energía renovable, más amigable con el ambiente, que reduzca realmente los niveles de emisiones de CO2. No sé si me entiende. Sí, ciertamente en ese sentido, a mí me gustaría compartir un dato que considero como interesante sobre la producción de energía, de energía sostenible, de energía, digamos, energía limpia, aparentemente, porque no hay ninguna energía que sea totalmente limpia, que también es otro tema que se puede tocar. Pero en el estado donde me encuentro es el estado de Chiapas. Estamos en frontera con Guatemala, para el caso de usted, que es de otro país. Y sucede que nosotros tenemos... Otra vez volví a entrar a Isaac. A ver, lo voy a asignar nuevamente. Perdonen que interrumpa, pero me llegan las notificaciones de cuando alguien sale y tengo que volverlo a asignar para que no esté solo. Pero le comentaba, el estado donde me encuentro produce una gran cantidad de energía eléctrica, cerca del 52% de toda la energía de México. Hay unas variaciones, hay gente que dice que es casi el 60%, pero el punto es que pasa del 50%. Un solo estado alimenta a 32%. ¿Y qué sucede en el estado donde me encuentro? Que la energía es más cara que en otras partes del país cuando nosotros lo producimos. Y entra otro punto en el sentido de que es un estado, el estado más rezagado económicamente. Porque no hay industria, no hay crecimiento económico, hay muchas zonas. Y sobre todo, siendo un estado que está muy... Y que tiene mucha dispersión poblacional, sucede que hay muchas ciudades, en muchos pueblitos, muchos ejidos o localidades en donde no hay energía. Siendo que nosotros producimos la mitad de la energía del país. Pero sí, justamente se produce una brecha muy, muy grande y yo ya le he vivido. Me tocó hace unos meses subir a unas localidades en donde subí un mes seguido a esas localidades que están un poco alejadas. Y en ese mes, como cuatro veces se les fue la luz y se les iba la luz tres, cuatro días. No tenían electricidad. Tres, cuatro días. Y sí, totalmente he visto lo que sucede cuando no hay electricidad en ese sentido. Y es muy triste. Veía cómo se les echaba a perder los alimentos porque no tenían a dónde moverlos. La localidad más cercana estaba a hora y media. O sea, no les convenía moverse para proteger sus alimentos. Prácticamente lo perdían. Y es una comunidad que no tiene recursos. Es una comunidad indígena. Muy, muy pobre. Es un tema que me gustaría compartirles. Igual también los otros... Buena experiencia. Igual los otros chicos, si quieren participar, también está abierto. Sí. Juntando a lo que dicen, a lo que he podido escuchar, el tema de la energía es muy importante ya que, por ejemplo, si usted en México, si usted en mi país, si usted en Latinoamérica, es que mayormente, digamos, las comunidades alejadas sabemos que no tienen el acceso a la energía o que si la tienen, se la tienen, por así decirlo, de tal hora a tal hora. Y ya no solo pasa, por así decirlo, comunidades alejadas, sino incluso en la misma ciudad o, por así decirlo, en la misma capital también sucede. Y hablando en el contexto de la pandemia, es lo que ha afectado, por así decirlo, a los estudiantes, que, por ejemplo, el Estado les dice, ok, este, digamos, estudiando por el canal nacional, pero hay niños, hay familias que no tienen la energía para poder conectarse o que dicen, las clases son virtuales, ok, pero no tienen la tecnología o siquiera una computadora o un celular para poder seguir las clases. Y en ese sentido sí creo que ha afectado, no ha afectado, si no ha salido a la luz más del problema que hay de la brecha digital y la brecha de educación. Perfecto, sí, totalmente de acuerdo. Carlos, ¿quieres comentar algo al respecto también de cómo consideras que el objetivo de desarrollo sostenible se relaciona con otros objetivos? El número 7 con los demás objetivos. Pero bueno, entonces ya vamos acabando el tiempo. Voy a mandar el mensaje a las otras salas, si me lo permiten, para avisar que ya nos quedan tres minutos y ya nos empezamos a poner de acuerdo. Si quieren pueden empezar a ponerse de acuerdo sobre quién va a ser el vocero y quién va a llevar la información que comentamos aquí. Sí, decía que Nayeli Sánchez sería la coordinadora, la vocera. A la orden, aquí estoy. Nada más como comentario final, justo esta parte de las economías está en desacuerdo, no son tan accesibles y que cada vez la situación va a ir en aumento. Les voy a compartir un dato de aquí de México, yo también soy de México, y pues se calcula que alrededor de dos millones de personas carecen electricidad y se prevé que esta situación siga aumentando. Para Tony que preguntaba más o menos, pues eso es más o menos como el número, dos millones de personas que no tienen electricidad, que no tienen energías y pues ni hablar de lo demás. Excelente dato, excelente, excelente. Entonces, ¿cuál sería más o menos la temática? Entrar otra vez para entonces ya presentarnos al resto del grupo y que tú le puedas exponer lo que aquí se debatió. Sí, exacto. Ese es el punto. La idea de este tipo de actividades es que creemos espacios pequeños de reflexión para que conozcamos la situación de otros lugares y así los podamos hacer chat. Vamos a tener otras actividades, les cuento así, haciéndoles un poco de spoiler, vamos a tener otras actividades que son de, que buscan generar la reflexión, que buscan generar la creatividad, el emprendimiento y demás, pero sobre todo los días viernes, los días lunes, como son sesiones plenarias, no tenemos ese espacio, pero los días viernes, como son grupos de 20, máximo 30 personas, sí se permite hacer eso, sí se presta ese espacio y la verdad espero que les guste porque estas actividades las planeamos de todo corazón y vienen con todo el cariño. Pero sobre todo con conocimiento. Las otras ponentes están súper preparados en el tema, conocen, igual y ahorita les volvemos a pasar los datos de la ponente, pueden checar la página de Red Internacional Promotores, de Promotores Soles de México y pues van a encontrar mucho más información de esto, más personas que también les puedan apoyar y contextos diferentes, como dice José, pues este espacio es justo para eso, para reflexionar desde los contextos tan diversos en los que se encuentra Tony, en los que se encuentra José, en los que se encuentra Leslie, Carlos, porque aunque vivimos en el mismo planeta, las situaciones son distintas, son diversas y no todos tenemos los mismos privilegios, no todos los ODS se cumplen o impactan o repercuten de la misma manera para todos y es importante conocer más allá porque eso también nos sirve como al aprendizaje, a la reflexión, saber cómo podemos impactar, cómo podemos trabajar, cómo podemos abordarlos y pues dice José, esperamos que les sirva mucho. Perfecto, ya voy entonces a detener las otras secciones y a llamar a las personas porque ya nos estamos pasando de tiempo y para que nos dé tiempo de platicar igual en las otras salas. Bien, de inicio el tiempo regresivo para que empiecen a salir las personas. Si gustan, también ya podemos ir saliendo nosotros. Muy bien amigos, me da mucho gusto ya verlos aquí de regreso, espero que haya sido muy fructífera esta plática, muy amena y que se hayan conocido un poco sobre el contexto en el que se encuentran y me gustaría empezar a llamar a los voceros, espero que les haya tiempo, haya dado tiempo de nombrar a sus voceros. ¿Quieren que yo diga quién pasa o ustedes quieren levantar la mano y quiera participar? ¿Cómo les parece mejor? ¿Por dedocracia? ¿Por dedocracia? Ok. La sala 1, ¿quién es el vocero de la sala 1? Soy yo. Ok. Adelante Ana María, cuéntanos qué pasó. Ah, bueno, en la sala 1 estábamos Carmen, Hugo, Gabino y Guadalupe, con este servidor. y nos dio tiempo tanto de presentarnos, ver dónde éramos, cómo es que comenzamos a incidir en los objetivos y qué tan ¿sabes? en los objetivos transversales, ¿no? Puede tocar un programa o una uña sobre alguno de ese realmente puede incidir en otros, pero el que está como inconectado o aquel que más afecta de que consideramos que eso es de fiesta a la pobreza, que a ser, por ejemplo, a quienes más les afectan los que viven debajo de su ombra de la pobreza. Lo mismo si hablamos del ODS-3, son los que menos acceso a los servicios públicos, los que suelen terminar menos la educación primaria fundaria, cumpliendo con el ODS-4, quienes tienen mayor desigualdad, aunque las mujeres, aquellas que se trataban como indígenas, por ejemplo, suelen ser las que tienen acceso económico, suelen ser las que sufren más discriminación, lo mismo, hablamos del ODS-6, el acceso al agua o el ODS-7, el acceso a lo que es la energía eléctrica, simplemente, en las comunidades que suelen nominarse marginales, son aquellas en las que más carecen de este servicio, y al mismo tiempo, el clima, los desastres naturales, son los que más les afectan, es decir, cuando hay una inundación, un terremoto, un huracán, pues realmente estas comunidades son de las más vulnerables, si es que les llega a tocar esta catástrofe. Entonces, así es como llegamos a decir que tanto los grandes, que vámonos hacia el 17, que ya es hablar de cooperación internacional, como los chicos que pareciera el ODS-1, justamente, con ese se inicia, realmente todos son incidentes unos con otros, y al final de cuentas son transversales, y el que cuando se realiza alguna acción, siempre ver cómo los ODS pueden conectarse para poder cumplir o poder atacar, digamos, a varios objetivos. Esa fue nuestra conclusión. Perfecto. Vamos con la sala 2. Muchas gracias, Ana María. ¿Quién fue el vocero designado de la sala 2? ¿Quiénes estaban en la sala 2? Que nos quieran compartir algo. Estábamos Mari, Celeste, no sé si Mari o Celeste, cualquiera de ellas dos, no sé si... Igual, si quieres compartir algo, Ivette, o alguien de ellas, adelante. Muy bien. Ah, bueno, pues, en general podría decir que al principio estuvimos viendo cada una aportando en dónde encajaba y pues traíamos en lo que viene siendo el objetivo 9 de innovación, el objetivo 5 de ciudades y comunidades sostenibles, el objetivo 10 de reducción y desigualdad en el tema también en el objetivo 6 en cuestión de agua por el tema de las hidroeléctricas que demandan grandes cantidades de agua. Entonces, al final estábamos concluyendo que pues es un tema como todos, ¿verdad? transversal y que en determinado momento pues se necesita del bienestar para la población, lo que nos comentaba ahorita la ponente, ¿verdad? Que el COVID dejó que el tema energético pues es importante para el tema de la salud y el bienestar. Entonces, en general pues estuvo un poquito complicado porque pues el tema energético coincide en varios de los objetivos. sería esto. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, nosotros en la sala donde estuvimos independientemente no voy a hacer spoiler pero no mencionamos esa parte del del de cómo cómo puede afectar este ODS al tema del COVID. Ahorita pues muchas personas tienen que estar conectadas a un respirador y si se desconecta dos segundos, dos minutos, tres minutos, cinco minutos pueden hacer la diferencia entre si esa persona vive o no vive. Y la verdad es que es una muy buena reflexión en ese sentido porque este ODS no solo está impactando al resto de los ODS sino está impactando también ya incluso en nuestras vidas. Y pues bueno, antes de hacer una conclusión general la de la sala tres puede prender su micrófono y comentarnos qué se vio en ese lugar. Pues buenas tardes, mi nombre es Nayeli y fui designada como la vocera de la sala tres. Justo estuvimos hablando del ODS siete, abordamos muchos temas. También digamos esa conclusión de que sin duda, indudablemente, como lo comentaron en la primera sesión en la sesión del lunes, un solo ODS impacta en nosotros y como lo decía, ¿por qué? Porque vivimos todos en el mismo planeta porque sin duda todo el impacto será social, económico, ambiental incluso y el ambiental creo que fue el que tocamos más en este punto. ¿Por qué? Porque voy a sumarle un poco. Recordé los reportes recientes del cambio climático de que las consecuencias pues son pues ya no tienen retroceso, ¿verdad? Y pues eso también impacta. ¿Por qué? Porque quizá no se le ha estado invirtiendo lo necesario, quizá necesitamos invertirle más, quizá depende también de los gobiernos de los países, de las políticas públicas, de que todos tienen aunque como lo decían o como lo saben los ODS no son obligatorios y justo también es como un escape, es un escape a no cumplirlos, a no seguirlos, aunque repercutan quizá no se toman tan en cuenta y en el medio ambiente ¿por qué? Y en los privilegios en el ODS de reducción de desigualdades como lo decían, ahorita en este caso de la pandemia muchas personas tuvieron que o en algunas empresas implementarán el modo de trabajo de home office, trabajar desde casa y oye, si no tengo energía ¿cómo voy a trabajar? Y oye, si no tengo trabajo ¿cómo voy a comer? Y como lo decía José en esta parte de la pandemia oye también dos segundos que alguien no tenga un energía para su respirador, para el concentrador de oxígeno, repercute en la salud, en la tasa de mortalidad, en cómo se ve el país porque eso también va aumentando las cifras de muertos, de cómo, en qué posición estamos en esta pandemia sobre COVID, en las desigualdades, en el trabajo, en el hambre, en todo, y que no solo afecta a los adultos, también afecta a los niños, afecta a todos los que nos encontramos aquí, que depende de las colonias, los lugares, las comunidades, como le decía José, oye, si me voy a la sierra pues allá pocas personas o tienen luz o cuando tienen les falla o a cada rato se les va y si tienen sus alimentos y si tienen un refrigerador pues la comida ya se les echa a perder y no solo es de un día, es de varios días y no sabe si venden a partir de eso, si necesitan un refrigerador para sacar ingresos, para obtener ingresos, para salir adelante, para mantener una familia, los bancos de alimentos por ejemplo no solo dan de comer a una persona, dan de comer a muchas personas y es increíble, pues afecta demasiado y concluimos en que sin duda este tiene relación con otros ODS. Perfecto, antes de cerrar, ¿alguien más quiere decir algo al respecto aunque no haya sido destinado vocero? ¿Alguien quiere complementar lo que se dijo? Sí, como no, tal y como Nayeli señalaba, nosotros encontramos que realmente los combustibles fósiles con lo que es decir, el petróleo que sirve de base para producir, es una energía que sirve de base para producir electricidad, vemos que es un tanto transversal a nivel planetario, es decir, global. Sin embargo, también sabemos los problemas que está ocasionando el petróleo en cuanto al impacto negativo del medio ambiente. Se ha venido trabajando con la renovable, no ha sido fácil, pero estamos viendo como flotillas de vehículos eléctricos con batería de plomo o de litio que están realmente sustituyendo esos parques vehiculares tradicionales. Falta mucho, pero son nuevas iniciativas. también con lo que son los paneles solares, fotovoltaicos, geotérmicos, etcétera, etcétera, que van al paso, pero van transformando la matriz energética de los pueblos, de los países. Todo con mira a sustituir porque lamentablemente de una manera o de otra ya los combustibles fósiles le queda muy poco, y ya para el 2050 los yacimientos serían cada vez más escasos, pero aparte de eso no podemos esperar llegar allá por el problema de la contaminación, por lo que yo entiendo que va a haber una transformación muy profunda con el modelo de producción y de consumo de la población. yo no sé si en sus países sucede como el ejemplo que yo tengo aquí, que ya tuvo algunos supermercados y comienzan a ofrecer una funda rebota, esa funda llega al mar al océano y cuando tú vienes a ver hay más funda que peces. En ese caso se está haciendo un esfuerzo también reciclando las botellitas para que realmente se produzca en la misma botellita se pueda producir hasta 6 o 10 veces reciclándola y así realmente tener menos presión porque todo ese plástico que tuve ahí sale del petróleo de los combustibles fósiles. Es todo. Muchas gracias. Totalmente de acuerdo con sus comentarios y les quiero comentar en ese sentido ya saliéndonos un poco de la actividad que hicimos es que el motivo de por qué se limitó un poco las inscripciones en este seminario es porque queremos que se den estos espacios de aprendizaje colaborativo en el que no se pueden dar cuando nosotros estamos con 100 personas con 150 personas en este tipo de espacios es donde realmente se aprende y la idea es que todos empecemos a participar en donde todos compartamos nuestras vivencias y entre todos podamos crear soluciones reales y tangibles también por eso no se está transmitiendo estas sesiones a YouTube ni a Facebook porque a veces y me pasa si yo veo el iconito de transmisión transmitiendo en vivo a mí me da pena hablar así se los digo o sea a mí me da pena hablar yo ya no participo y por eso es mejor así en grupitos pequeñitos en chiquito y trabajamos mejor y darles otro aviso el día lunes no se les olvide tenemos sesión plenaria sesión con los otros con los compañeros de los otros pilares el día de hoy también se tuvieron actividades perdón ya casi todos están terminando también porque estaba programado que terminaramos al mismo tiempo y este comentarles que unos días antes tanto correo electrónico como whatsapp se les va a estar mandando el enlace el enlace no va a cambiar si quieren guardarlo adelante el enlace que les mandé hoy va a ser para todos los viernes de las siguientes sesiones y el enlace que les mandé el lunes va a ser para todos los lunes de las siguientes sesiones igual cualquier duda cualquier inquietud es importante que preguntemos ahorita también ya se mencionó otro tema y se hizo un pequeño preámbulo algo que vamos a ver en una sesión plenaria la carta de la tierra si quieren empezar a prepararse si quieren empezar a leer sobre la carta de la tierra también es totalmente válido es un instrumento muy bueno no es una agenda hago esta aclaración la carta de la tierra no es una agenda no es como la agenda 2030 porque en ella no se mencionan fechas no tienen fechas establecidas es más bien una hoja de ruta para un cambio de conciencia y se vuelve como el marco para trabajar junto a los ODS y pues en ese sentido no sé si alguien quiere comentar algo más antes de retirarnos decir algo este al respecto o solicitar que les enviemos alguna información de algo que se comparte aquí recordemos que también se va a mandar la cajita de herramientas de este día con enlaces con complementos y materiales no sé si alguien quiere hacer uso de la voz antes de retirarnos no eso mismo que tú dijiste José este enviar el material de hoy para uno verlo y cualquier introducción que tú quieras nos lo dijo ahí para nosotros hacer ejercicio para este que acabamos de hacer muchas gracias y te felicito por la capacidad que tiene para moderar bien al contrario muchas gracias y este hay una hay una pregunta dice la información sobre la carta de la tierra bien se las voy a mandar pero por si quieren adelantar a consultarlo es muy sencillo entramos a internet a nuestro buscador voy a compartir pantalla entramos a google nuestro buscador de preferencia y ponemos así carta de la tierra y nos vamos a la bueno es lo mismo la primera o la segunda opción si nos aparece un anuncio aquí ya estamos en el sitio oficial de la carta de la tierra aquí podemos consultar información podemos consultar a los jóvenes líderes y demás aquí podemos consultar por pilares la información pero si nos vamos al apartado de la de la carta de la tierra dándole clic aquí arriba nos va a aparecer la opción para descargar la carta de la tierra está en varios idiomas por si alguien de aquí lo quiere leer en algún idioma diferente es un documento cortito es de si mal no recuerdo tres hojas más aproximadamente es muy claro y conciso y ya el día en la sesión plenaria número cuatro si mal no recuerdo se va a estar contando al respecto de cómo lo podemos combinar con los objetivos de desarrollo sostenible y también se va a contar un poco de su historia y cómo podemos participar con ello porque también tiene un movimiento sumamente grande compartir pantalla y ya les mando entonces más tarde la caja de herramientas entre hoy y mañana ya tienen su caja de herramientas ya nada más les pido que antes de que se retire me pongan su nombre completo en el chat para que hagamos el registro de la asistencia del día de hoy por favor y pues por mi parte es todo y les agradezco mucho que hayan venido en esta sesión Nayeli no sé si quieres comentar algo como la moderadora de hoy dar la despedida o decir algo al respecto sí claro pues principalmente muchas gracias por la invitación por invitarme a ser moderadora por las actividades que se están haciendo felicitarte por tu trabajo por moderar por liderar por organizar por todo y pues muchas gracias a los que nos acompañaron los esperamos el lunes esperamos que estén llevándose algún aprendizaje de esto les recomendamos tener librete y pluma a la mano para que en casos como este tengan alguna duda vayan anotando conceptos palabras este que quizá no comprendan o con las que no tengan entendimiento al 100 podrían eso también puede ser una gran herramienta para este complementar su aprendizaje muchas gracias esperamos que tengan un buen fin de semana como decía José en breve se les estará mandando el material y muchas gracias saludos desde el estado de México muchas gracias chicos igual también si alguien se quiere quedar para hacer algún comentario o hacer alguna observación es bienvenido porque esto nos ayuda también a ir creciendo también si no lo quieren hacer en persona y quieren mandarlo a través de algún medio es bienvenido a través del correo tecnología arroba promotorios ods.org.mx que es de donde se han mandado las invitaciones y pues por mi parte eso es todo y muchísimas muchísimas gracias por asistir a esta segunda sesión nos vemos el día lunes nos vemos hasta luego nos vemos buen fin para todos gracias bye bye bye